Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Río. A esta hora, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González López, ofrece un balance de seguridad. Buenas noches, ministro. Lo escuchamos. Tenemos un inconveniente con esta transmisión directamente de la sede principal del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Vamos a escuchar ya de inmediato lo que son las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López. Adelante, ministro. Ahora sí, buenas noches. Lo escuchamos. La dirección bolivariana, la derecha venezolana, no cesa sus pretensiones de derrocar al gobierno constitucionalmente electo y también apoya hechos deplorables como los ocurridos el día de hoy en el Centro de Coordinación Policial Los Próceres en Guanare, Estado portuguesa, que no escapan de estar relacionados con estas acciones de guerra no convencional. La cronología que relataré a continuación guarda estrechos vínculos con los argumentos que sostienen nuestra aseveración. El pasado 21 de junio fueron capturados Francisco Javier Márquez Lara, de 30 años de edad, quien fuje como director del despacho del alcalde de Latillo, David Smolansky, y Gabriel Salomón Sanmiguel Rodríguez, de 24 años de edad, quien también ocupa un cargo administrativo en la referida institución. Estos sujetos, quienes tienen doble nacionalidad, fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana en la troncal 5, sentido Cogedes portuguesa, en posesión de una caja contentiva de casi 3 millones de bolívares. Cuatro talonarios factureros de 150 folios cada uno, con el logo del partido político Voluntad Popular y de la mesa de la unidad democrática MUD. 170 volantes con la imagen de Leopoldo López, determinador de las guarimbas del año 2014. La procedencia de dicho dinero aún no ha sido justificada y tenemos evidencia que estaba destinado a financiar acciones violentas de las bandas criminales paramilitarizadas, como las sucedidas hoy en el estado portuguesa, donde la sede policial de esta entidad fue atacada con artefactos explosivos. Días después, Voluntad Popular, inició una gira llamada Rescate Venezuela, una fachada de la fracasada acción subversiva violenta denominada La Salida 2. En Tucupita, Estado del Tamacuro, el miércoles 29 de junio, un día después de la visita de los representantes de Voluntad Popular, un grupo de violentos realizaron destrozos, hicieron saqueos, supuestamente por falta de alimento. Sin embargo, lo que menos se llevaron fue comida. Por esos hechos, se emitió orden de aprehensión contra Giovanni Antonio Gómez Sotillo, prófugo de la justicia, por el delito de instigación pública y daños a la propiedad, en perjuicio del Estado. Este ciudadano, quien fuje como secretario general de Acción Democrática en esa entidad, tuvo una reunión previa con la india Andriana Tintori Parra y Lester Toledo, ambos dirigentes del partido Voluntad Popular. Luego pasaron el jueves 30 por Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Un día después, se registró un saqueo en macro de esta ciudad. Tintori Parra, se reunió con coordinadores regionales de Voluntad Popular para planificar futuras acciones violentas. Posterior a estos hechos, fueron capturados en flagrancia un coordinador regional y cuatro coordinadores parroquiales de este grupo político, quienes tenían en su poder artefactos incendiarios, mapas y planes para efectuar guarimbas el día miércoles 6 de julio. Como si no fuese suficiente, el primero de julio, el mismo grupo de Voluntad Popular arribó al Estado Mérida, en donde, muy cerca de donde estaban fascistas, crearon pánico y violencia apostados con grupos de bandas criminales. En la Plaza El Llano, en la ciudad de Mérida, intentaron entrar por la fuerza en una entidad bancaria, sin embargo, solo dejaron destrozos a su paso. También se conoció que prendieron fuego a un vehículo que estaba por la zona. El 4 de julio, este grupo estuvo en Carabobo y allí protagonizaron un lamentable evento en Autopista Regional del Centro, donde luego de una tranca vehicular por una gandola accidentada en el túnel La Cabrera, pasaron a pie solo para tomarse una foto que contribuyera al show mediático planificado ya desde hace varios meses. Un día después, se trasladaron a los estados portugueses y aracuy. En este último, denunciaron que el servicio bolivariano de inteligencia les estaba aplicando una operación yuque y martillo, mientras que en portuguesa, lamentablemente, se registraron este viernes ataques con granadas explosivas a la sede de la policía de la entidad, donde resultaron más de 25 heridos y lamentablemente un oficial de la policía del Estado fallecido. Hemos develado el reciente plan conspirativo y de agresión de este grupo político Voluntad Popular para alcanzar pretensiones ajenas a las esperanzas del pueblo bolivariano y patriota, que es la mayoría de nuestra población. Su objetivo es claro y lo hemos develado. A través de una guerra no convencional, buscan erosionar el apoyo de la población al gobierno desestimando al poder popular y a la unión cívico-militar concretada en revolución. Pretenden, además, avanzar hacia una etapa incipiente de insurgencia armada apoyados en el AMPA paramilitarizada sin tomar en cuenta que sus primeros intentos de subversión violenta fracasaron y se alejaron aún más del pueblo, incluso de sus propios seguidores y partidarios. Queremos alertar al pueblo sobre estas acciones. Tenemos evidencias, tenemos argumentos, tenemos las pruebas, nuestro esfuerzo y objetivo sigue firme y es la paz para contribuir en los valores humanistas y vencer esta y todo tipo de embestida apátrida. así como hemos vencido venciendo la más reciente y duras batallas que la historia nos ha puesto. El pueblo venezolano será libre para liberar. Desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ratificamos nuestro apoyo irrestricto al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Y a nuestro pueblo no habrá guerra ni fórmula violenta que no derrotemos. La paz es nuestra victoria. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando. ¡Gracias!